Me he tomado tres vinos hoy, hoy siendo ahora mismo, que igual relevante, relevante no es para este vídeo pero sí que me ayuda a introducir el tema porque va de probarlo todo tres veces, que no tenía por qué tomarme tres vinos pero ha pasado así, estas cosas ocurren como ocurren y no se puede esperar, ocurre de otra forma así que eso es lo que ha pasado, me he tomado tres vinos y lo gracioso de esto es que el tema de hoy curiosamente va sobre probarlo todo tres veces, ¿por qué tres veces? es interesante esto, resulta que puede ser que no te guste el brócoli y me sorprendería que no te gustase el brócoli porque el brócoli es una buena comida, un alimento que a mí tampoco me gustaba y que entendería que a ti no te gustase porque como digo a mí no me gustaba al principio, pero ahora me encanta, ¿por qué? pues porque le di la oportunidad, le di la oportunidad de que me gustase, es verdad que la primera vez no es verdad que la segunda vez tampoco, pero a la tercera, a la tercera me encantó y es que esto puede pasar con más cosas, aparte del brócoli, o sea puede ser que te ocurra con emprender puede ser que te ocurra con tu curro, puede ser que te ocurra con una persona, o sea puede ser que en primeras no te caiga bien pero luego le das otra oportunidad y luego otra y al final sí que te cae bien y esa persona es lo más o pues es que te ocurra eso, con emprender, que igual la primera vez no, pero la segunda tampoco pero la tercera, entonces sí, y es que estaba hablando con Rey Dalio, o sea hablándonos, estaba escuchando a Rey Dalio el inversor este que es muy guay, un inversor que es muy guay, y resulta que él contaba que la primera vez que invirtió dinero en bolsa, que fue como con, no sé, 18 años o algo así, pues se hinchó de dinero o sea invirtió un poco de dinero que le sobraba ahí y ganó un montón de pasta y por eso decidió dedicarse a la inversión y es como a ver qué, qué probabilidades hay de que la primera vez te vaya genial, muy pocas, o sea lo normal si la primera vez te vaya fatal entonces me pregunto si no será importante este tema de probarlo todo tres veces porque hay dos cosas a tener en cuenta, primero está tú y luego está la cosa que pruebes es difícil que los dos os llevéis bien a la primera, porque puede ser que tú no estés en el día correcto o puede ser que simplemente no salga la primera vez pero eso no quiere decir que la cosa no sea la correcta, puede ser que tú no seas el correcto en ese momento para que la cosa funcione bien, puede ser que sea culpa, como digo, tuya en lugar de la cosa que estás probando ya sea invertir en bolsa, ya sea el brócoli o ya sea emprender o alguna persona o lo que sea o sea que hay dos cosas y siempre pensamos que algo no te gusta porque la cosa no te gusta cuando bien podría ser que fuese culpa tuya que esa cosa no te guste y que si lo pruebas en otro momento igual sí que te encanta y puede ser que has decidido que algo no es para ti simplemente porque una vez no funcionó y si lo pruebas más veces igual encuentras aquello que en realidad es para ti, para siempre ¡Gracias!